No sé qué le viste al culero No tiene ni dinero Siendo sincero, nena, yo sí te quiero Él es famoso por puto, yo por ser rapero Cuando lo mires, cuéntale a qué saben mis géneros Y también cuéntale, que íbamos a tener dos nenes Pero recálcale, que no lo miras como a mí Que por las noches te duermes, escuchándose el MC Que tu artista favorito soy yo, mi amor Que no puedes dormir sin escuchar mi voz Que no aguantas sus jodas, que no te gustan las flores Que los momentos conmigo eran mucho mejores Dile que te encanta que te hagan piojito en la cabeza Y si al puto no le interesa, no sabe cuidarte princesa Porque te mereces amor Él te ve como su juguete y lo siento mi amor La relación no es de tres La relación no es de tres La relación no es de dos Antes de él era yo Antes de él era yo Solo soy un chaval más con problemas en esta selva Consciente de las cadenas y las levas Las armas son el peor invento del humano Nosotros en el océano como pelicanos El espacio y el tiempo tienen límites Y todas las fronteras son limítrofes En este mundo uniforme lleno de catástrofes El uniforme es la vida del druida y Sócrates Entre tantas estrellas alguna tiene que ser la mía Estoy maldito entre tanta entropía Puedo estar triste pero mira que poesía Soy mar hasta en tiempos de sequía Yo no pido a la madera ser seda Ni espero que la mierda deje de ser mierda Ni quiero comer a costa de una lerda Yo soy un perro pero tú eres una cerda La relación es de tres La relación es de dos Ser uno no quiere escuchar tú más Men te dejé la dirección Men te dejé la ISO Oh 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 No, 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 no